No teníamos ninguna marca de garantía en Segovia, entonces yo creo que dije algo habrá que hacer con el cochinillo, entonces siempre la Junta apoyó muy bien todas las demás autoridades, el ayuntamiento, todos los estamentos, apoyaron. Y después yo creo que tenemos la satisfacción, también lo que me toca, de que es algo que realmente ha ido mucho más allá de lo que podíamos pensar en este tiempo. Total, llevamos unos 18 años y con la marca ya tenemos unos 14. Total, que no se le escapa a nadie que Segovia, cuando se habla de Segovia, huele a cochinillo, como yo digo, es decir, los que viajan por el mundo lo entenderán. La referencia de Segovia es el cochinillo. Es importantísimo el acueducto, la catedral, un ciudad de monumentos, pero verdaderamente que el cochinillo creo que se pone, yo creo que es el mayor tirón que tenemos para la economía de esta ciudad en cuanto a turismo, es el cochinillo. Tiene un atractivo, como digo, que no solamente, el acueducto se ve un día, dos, y ya, bueno, ya lo he visto, qué bonito, qué bien, pero es que se vuelve a tomar cochinillo porque se lleva, en la memoria y el estómago van unidos, y se lleva esa referencia de lo bien que se ha pasado con los niños, las familias. Total, que el cochinillo creo que es la referencia de esta ciudad para el mundo gastronómico y además hace una buena parte para la economía que también necesitamos. Le da la atención la cantidad de referencias que hay, sobre todo a carnicerías y mesones en Segovia. Hay muchísimos, comparando con otras ciudades de Castilla y León, por ni más lejos, no hay tantísimas como Segovia. Eso sí que nos ha llamado la atención, o sea, que el cerdo está constantemente presente, de alguna manera, tanto animal grande, animal pequeño, tostones, está constantemente, estaban por la ciudad por todos los lados, además que era un elemento más del paisaje, a lo mejor de ciertos detalles, como esto, la presencia de carnicerías, de mesones, la relación que tiene Segovia con Madrid, sobre todo a partir del siglo XVIII, por Segovia es una zona de paso, de arrieros, de comerciantes, incluso peregrinos, de turistas en un momento dado, y como la tradición esta de comer cochinillo, ya como placer, que empieza en Madrid, se traspasa, ya estoy hablando de las manifestaciones más modernas, se traspasa a Segovia, entonces Segovia y Madrid están constantemente como compitiendo por este aspecto. Aparte también de la buena presentación del profesor Cruz, poniendo en valor todo lo que es el legado histórico que significa el cochinillo, no solo para Segovia, sino también para todo Castilla y León y para toda España, porque es la mejor tarjeta de presentación de la imagen de calidad de los productos agroalimentarios españoles en el exterior. Y eso es fruto, no solo de los turistas que visitan Segovia como ciudad patrimonio de la humanidad, y que visitan su entorno también de la provincia, y que vienen a degustar de los mejores ese cochinillo, sino que también es importante que luego cuando vuelvan a sus países de origen sigan degustando el cochinillo. Por lo tanto es un bien exportable que cada vez crece en exportaciones, el sector porcino en Castilla y León ya factura 300 millones de euros, en los últimos cinco años ha crecido un 50%, pero es que en Segovia ha duplicado, ha crecido un 100%, y eso no es fruto de la casualidad. Es el resultado del trabajo también de la materia prima, de unos productores primarios que producen con absoluto, habiendo sabido adaptarse a lo que es el bienestar, a la normativa del bienestar animal de forma competitiva y con las más altas cotas de bioseguridad. Y eso, el estatus sanitario que se tiene en esta comunidad, lo que permite es que haya libre circulación de la mercancía y por lo tanto facilite el comercio y la exportación. Gracias por ver el video.